Estamos muy al pendiente de dicha situación y de no seguir siendo discriminados principalmente. ¿Desde cuándo están pendientes esos procesos? Tenemos más de dos meses que estamos trabajando, hemos seguido al pie de la letra todas las instancias, ya mandamos documentos a la USICAM, al Secretario de Educación Pública, Esteban Mocosuma Barragán, se le mandaban al señor Gobernador, al Secretario de Educación, hace un mes hicimos la manifestación, y estamos trabajando, no hemos quitado el dedo de Ormenglón y no lo vamos a quitar. No hay ninguna posibilidad de que renunciemos a defender los derechos de los trabajadores. Para eso estamos conformados en los MED. Ustedes hacen señalamientos que están interviniendo en la vida interna de los sindicatos, ¿de qué manera? Al aplicar afiliaciones que no llevan el visto bueno de las organizaciones sindicales. Esa es una manera de infiltrar gente a las organizaciones sindicales. ¿Van a continuar con estas protestas hoy y en la siguiente semana? Las que sean necesarias, las que sean necesarias hasta que encontremos las soluciones a estas problemáticas. ¿Ya tuvieron algún acuerdo con la FED? En las diversas secciones que hemos tenido, les decía hace un ratito, hemos llegado a acuerdos, sacamos una minuta que después de mucho trabajo se logra elaborar, se logra consensar, y bueno, tiene más de un mes que falta la firma del oficial mayor y por lo tanto no tenemos en nuestras manos aún la minuta de acuerdos y que el tema principal pues es algo muy importante, muy importante para los trabajadores, que es el tema de cambios de ascripción. Es un derecho humano, es un derecho laboral que tienen ellos de estar más cerca de sus lugares de origen a sus centros de trabajo. ¿Acusan que ahorita la FED y los funcionarios que ustedes están señalando de presuntos actos de corrupción están aprovechando la contingencia, la pandemia y que los maestros están confinados en sus casas para realizar todo este tipo de actos? No podemos pensar otra cosa, casualmente hoy que todos por la contingencia estamos resguardados en casa, resulta que avanzan los trámites y avanzan los trámites, algunos, no todos, algunos, no todos. El tema de cambios de ascripción es un tema que está muy, muy enredado, muy atascado, porque ellos lo enredaron, porque ellos lo atascaron y hoy estamos alertas a cualquier situación que pase, porque vamos a hacer o tomar las medidas tan fuertes como sean necesarias, tan drásticas como tengan que ser, porque no vamos a dar marcha atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Son siete sindicatos? Siete organizaciones sindicales, hoy sí tengo que decirles que solamente convocamos en respeto a la contingencia, en atención a que no podemos estar reunidos tantas personas, solamente convocamos cinco personas por organización sindical. En días pasados, hace un mes, se convocaron 15 en el kilómetro, y bueno, de esta manera vamos a tener que ir tomando las decisiones conforme a las estrategias y también conforme a las respuestas que ellos vayan dando. ¿Como cuántos maestros están en fileos en las siete organizaciones? Un aproximado de 3 mil trabajadores de la educación. ¿En todo el estado de Veracruz? En todo el estado de Veracruz. Avitmos, que son wantz交a, secretario general de GENTE, miembro de ARONER, y señores indicados a las heredes del estado de Veracruz. Gracias.